Buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Mi nombre es Mariana y hoy vamos a poner a prueba dos productos. Por un lado tenemos la máscara Secret de Natura Una. Es una máscara que no es a prueba de agua, es lavable y tiene una particularidad en su aplicador. Por otro lado tenemos este delineador líquido de la marca Hydra-Ed. Es a prueba de agua y es del tipo marcador con la punta súper finita que no es de filtro, es tipo pincel. Los empaques de los dos productos la verdad que son hermosos, así que veamos cómo funcionan. Bueno, como ven ya tengo el maquillaje tanto de rostro como de ojos hecho. Por un lado tenemos la nueva máscara de pestañas Secret de Natura Una. Y por el otro tenemos el delineador líquido de la marca Hydra-Ed que sí es a prueba de agua. Este es el delineador y como ven tiene una punta súper súper finita. Y por otro lado tenemos la máscara Secret de Natura Una. Es una máscara que no es a prueba de agua. En la parte de la tapa tenemos dos sectores. No sé si ahí ven la flechita de la tapa superior que lo que nos indica es que esto se gira hacia este lado. Esa es la primera posición que nos va a ayudar a aplicar. Es un aplicador recto sin mucho misterio. Y cuando lo giramos lo que hace es enroscarse y se supone que esto nos va a ayudar con la curvatura de las pestañas. Vamos entonces a probar el delineador. Como les mostraba antes la punta es súper finita. Ahora voy a hacer el otro ojo pero por ahora tiene una buena pigmentación el delineador. Y como pueden ver ahí en la punta es muy muy preciso. No tiene mucho movimiento la punta de la fibra así que ayuda a realizar el trazo con bastante precisión. Vamos a ver si me sale igual del otro lado del ojo. Hago el delineado de la línea de agua con este delineador de BH Cosmetics. Bueno, creo que se puede ver que es bastante intenso. No es súper intenso, no es súper negro. Me gustó bastante la punta del delineador que ayuda por supuesto a tener mucha más precisión en el delineado. Y como les cuento en el video de los esenciales, que si no lo vieron se los dejo acá, vayan a verlo cuando termine este. Los delineadores tipo marcador, que sería este estilo, siempre son la mejor opción cuando no tenemos mucha práctica con el delineado. Vamos a probar ahora la máscara de pestañas. Es una máscara que tiene vitamina B5 y vitamina E, además de otros agentes condicionantes que ayudan a la hidratación de las pestañas y a que no se quiebren. Les cuento como dato curioso que a Natura le gusta mucho poner más información sobre los productos en la parte interna de la caja del producto. Así que si la cámara hace foco van a ver que el producto es vegano y no testeado en animales. Como les contaba, en la posición más estirada del aplicador nos va a servir para aplicar bien en todas las pestañas para llegar a los extremos. Cuando giremos la tapa va a generar una torsión en ese aplicador que nos va a ayudar a alargar la pestaña pero también a generar mayor curvatura. Con el aplicador retorcido así. Así es con dos capas de máscara de pestañas aplicada. Primero con el aplicador más largo, más estirado y segundo con el aplicador enroscado. No veo que sea un efecto súper exagerado. Me gusta que las separa bastante, no las apelmaza, no genera grumos y recuerden que no es a prueba de agua. No sé si la cámara captó el momento en el cual me metí el aplicador de la máscara de pestañas en el ojo izquierdo. Tu derecho, perdonen si escuchan golpes, es que están arreglando el departamento de al lado y es un infierno. Se corrió muchísimo, sí, eran las famosas lágrimas negras. Pero tengan en cuenta que primero, obviamente no es a prueba de agua. Segundo, estaba recién aplicado, no había llegado a secarse y mi ojo empezó a llorar como si no hubiese un mañana. Les muestro cómo se ve de cerca. La realidad es que hace un efecto muy muy bonito. Terminé aplicando dos capas y media, pero la verdad que me gusta mucho el efecto. Hay que ver con el correr de las horas cómo queda. Lo bueno es que como me lloró este ojo, puse a prueba el delineador a prueba de agua. No se corrió. Son las cinco y media de la tarde. Voy a hacer mis cosas, dejar que pasen un par de horas. Así les puedo contar si cae en la ojera, si se corre, si el delineador queda como está. Y darles mis impresiones finales. Son las diez y cuarenta y cinco. Hace más o menos unas cinco horas y media casi que apliqué el delineador y la máscara de pestañas. Como pueden ver, el delineador queda súper fijo. Me parece que perdió un poquito de intensidad, pero no se corrió, no se perdió el trazo. Pero todo perfecto. Así que súper recomendado. No es el más intenso, pero es súper preciso con su punta pincel. Respecto a la máscara de pestañas, la verdad es que me encantó la máscara. Me encantó cómo deja las pestañas. Alarga muchísimo las pestañas y ayuda con la curvatura. Obviamente, al ser una máscara que no es a prueba de agua, es decir, que es lavable. Si lloramos, si hace calor y transpiramos, si llueve o, como es mi caso, si tienen alergia, van a ver que la máscara es como que se ablanda. Y, por supuesto, va a manchar el párpado inferior, la ojera y, si lloran, van a tener esa lágrima manchada de máscara de pestañas. Dejando eso a un lado, yo prefiero, por lo general, las máscaras a prueba de agua. Pero la verdad que esta me gustó bastante. Solamente tienen que tener en cuenta en qué condiciones la van a usar. Veredicto final, me gustan los dos productos, así que los súper recomiendo. Vayan a ver el video que les dejo acá sugerido. Suscríbanse al canal también. Dejen un me gusta, compartan, comenten. Yo los espero en un próximo video y muchas gracias por mirar.